Uh, yeah Uh, uh, uh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Y si no le das, le toca a otro niño Y si no le das, le toca a otro niño Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale Uh, uh, uh Bájenla, piñata, bájenla un tantito Que le den a palo, poquito a poquito Bájenla, piñata, bájenla un tantito Que le den a palo, poquito a poquito Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale No pierdas el tino Mide la distancia que hay en el camino Y si no le das, le toca a otro niño Y si no le das, le toca a otro niño Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale No quiero oro Ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata No quiero oro Ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale Uh, uh, uh Dale, dale, dale No pierdas el tino Aunque si lo pierdes Pierdes el camino Yo lo que quiero es romper la piñata Yo lo que quiero es romper la piñata